Todos los días tenemos que enfrentarnos en las calles y pedir como si fueran migas a los derechos que nos han estado robando todo el tiempo. Que esta tierra tiene posibilidades, que tiene posibilidades para reforzar las industrias que ya tiene, pero que tenemos sol, que tenemos agua, que tenemos viento, que tenemos talento humano, que no se atrevan a decir que los trabajadores y las trabajadoras de Cádiz no están preparados y que tenemos suficientes recursos para crear una industria que sea sostenible, que sea limpia y que genere empleo de calidad. Sus familiares en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y en otros sitios del país también tienen que tener esperanza en sus corazones de no tener que elegir más entre los recortes duros y los recortes blandos, la corrupción dura y la corrupción blanda. Se acabó, se acabó y por eso estamos felices. Y por eso la sonrisa es el eslogan de la campaña. Porque por primera vez en casi 40 años tocamos con la punta de nuestros dedos la posibilidad de parar esta máquina macabra del bipartidismo. Digáis que esta es la esperanza de cambio frente a un partido popular que solamente tiene una esperanza, ¿sabéis cuál es? Que la gente no vaya a votar. Ellos han elaborado una estrategia, fijaros qué triste, qué país tan triste quieren crear, en la que parten de la base de que ellos ganan si los demás no nos movilizamos. Por tanto, primera certeza, la abstención no es neutralidad. La abstención es asumir que el Partido Popular puede ganar.